¡Suscríbete! 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 Los reales, el de la superproducción Don Javi, el manda más Andrés Río, el excepcional Estos son los dueños de esta pendejada Indiscutiblemente desde el segundo pulmón del planeta Tierra Alex el 30, Alex y el caballo de Reistar Junto al preso abandonero El criminal de este género Oye, latinoide Oye, nosotros hacemos cándano en todas partes Este es el chopper Otro real más Y esta es la superproducción Los regales